¿Qué mensajes hay de mi maravilloso gatito para los aries? ¿Qué mensaje hay? ¿Qué mensaje hay para los aries que nos pueda aportar alguna clase de ayuda? Bueno, ha salido el gatito emprendedor. Estás a punto de emprender nuevos proyectos relacionados con los estudios o la educación en general. Y tendréis la inspiración para llevarlos adelante. Bueno, los sentimientos. Vas a recuperar la alegría y la felicidad. Tus finanzas van a mejorar. Sobre todo, habla de la entrada de dinero. Y aquellos proyectos que llevéis a cabo serán exitosos. Y vuestras relaciones personales. Sobre todo en el trabajo también estaréis bien. Tus alumnos se verán resentidas por nada. Estás viviendo un momento dichoso. Todos los encuentros van a ser muy agradables. Un hermoso mensaje también para los aries. Gracias, mis hermosos gatitos. ¡Gracias! Gracias.